En este libro, en Opol Vuh, hay un código, ¿no? Para entender el presente. ¿En alguna otra cultura hay otro libro y que sea muy parecido a este libro? Pues si te pones a analizar todos los libros, el Talmud y la Kabbalah, o sea, todos los pueblos que relatan el origen y el proceso de, digamos, humanización de los seres formados, en el fondo vas a encontrar lo mismo, ¿no? Pero, a diferencia de otros libros, bueno, yo no sé de ningún mito, en particular la del mito de los gemelos, que esté basado en unirse astronómico. O sea, todas las peripecias, todas las aventuras, todo lo que les sucede a ellos, está basado en los miembros. Eso sí, es muy importante. Todo, absolutamente todo, ¿no? Lo cual hace que el libro sea así, como, triplemente loco, ¿no? Sí, porque es la historia del cielo. No sé qué es el principio. Sí. ¿Tú consideras que la parte, por ejemplo, de los abuelos, ¿no? O el principio, ¿no? Este, que tenga algo que ver también con nuestro, el principio de nuestro interior, de nuestra mente. Yo creo que sí. Nuestra oscuridad, porque dice al principio todo está oscuro. ¿Tendría que ver algo con un agua? Yo creo que sí, ¿no? Porque, porque si hacemos la metáfora así en el ser humano, ¿cuándo empieza realmente la creación en el ser humano? Cuando abres los ojos y ves el mundo, cuando ves y empiezas a darle forma con la palabra, ahí hay una creación y la estás creando desde tu mente. El problema es que también generas el engaño de que eso es la verdad o que eso es la realidad. Y justo es de lo que trata esto, ¿no? Entonces sí podría también referirse a un proceso interno. Pero ya sería como forzar mucho, ¿no? Pero sí le puedes dar. Hablaste de que estuvo, de que fue escrito por los sacerdotes oscuros, ¿no? O sea, estamos hablando de la última parte o de todo. No, 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 bueno, no, 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 este, no, no por los sacerdotes oscuros, sino la preeminencia del Popol Vuh, este, o sea, lo que se relata es el proceso de cómo los brujos toman el poder. Y dentro lo que encontramos es una multiplicidad de voces. Hay una que justifica porque, por ejemplo, en el Popol Vuh dice, y entonces nosotros nombramos a los pueblos y le dijimos a los cachiqueles tal cosa, y tú te vas a llamar tal y tú te vas a llamar tal pero cuando tú lees los anales de los shahí no dice lo mismo dice nos juntamos en tal lugar y entonces ahí todos en consejo dijimos que sigue y nosotros nos llamamos donde encontramos la seguridad y entonces dijeron los rabinalas que son los kiché dice los rabinalas dijeron en el trueno encontramos nuestra seguridad por lo tanto lo llamamos tobojil, que tobojil es una reformación de tojil y los otros pueblos dijeron en las áreas secas se encontraba la seguridad y por lo tanto se llamaron los de las áreas secas entonces cada pueblo se da el nombre y lo que vemos es que quien escribió el popol hu era como el elib que en ese momento tenía el power pero no está contado nada más desde ahí hay voces cruzadas porque cuando se cuenta también la segunda parte este todo el proceso de los balames se dice y entonces ellos comenzaron a asesinar a la gente en los caminos y las tribus fuimos y peleamos pero ellos con su ciencia mágica nos rechazaron entonces hay varias voces contando por eso también lo del códice cuando ves el dresde ves diversas voces pintadas ahí incluso unas con un estilo totalmente mexicano otras con un estilo mayatolteca otra con reminiscencias del epiclásico del epiclásico entonces son muchas voces pero en esencia lo que se cuenta es esa toma del poder por parte de este grupo que representaba a un poder que venía de Shivalvay que era ese lugar tomado por los señores de la muerte y yo aquí en esta imagen que tienes aquí más que un árbol yo aquí veo como la columna vertebral ¿no? así es una serpiente lo que yo decía era transliteral o sea cambiar si vemos metafóricamente árbol serpiente puede ser lo mismo cuando ves este el árbol el árbol eniesto este árbol es cuando la vía láctea se para es un árbol pero también esa vía láctea es una serpiente entonces tú puedes hacer un cambio no sé ¿cómo se llama? metonimia es cuando se cambia el sentido puede ser como una si es metonimia entonces tú dices árbol pero ves una serpiente ¿no? digo pero ahí también me entrego a algo este ¿no? obviamente es una serpiente pero cuando la serpiente está erguida también es como el árbol es lo mismo no es la vía láctea y la vía láctea pues tiene una parte que es este es la cara y la otra es la calavera pues ¿no? la vida y la muerte ¿no? ¿una pregunta? ¿aura usted que recién recomienda pues que dicen que hay que ver si recién de tu cultura si mira si deseas nada más así como que pasar el rato pues la versión de 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 te va a dar una idea bien si deseas estudiar este yo recomendaría estudiar tres versiones la de Luis Sam Colop Luis Enrique Sam Colop este la de Adrián Inés Chávez y la de Dennis Tedlock hay otra que es la de la de este Master ¿tú qué sabes? Tedlock la de la de Tedlock pero pero la otra la de hay una que salió en editores mexicanos mexicanos ¿quién? ¿maestro la reina? no, no, no esa es la peor sí la peor versión que pueden leer o sea literariamente está bien para para niños pero no para estudiar no tergiversa todo y y reduce y minimiza que es la de la de la de Barrera Vázquez no, no Barrera Vázquez este Abreu Abreu Gómez Hermirio Abreu Gómez sí no no Barrera Vázquez tiene una versión del de Chilam Balam de Chumuel que esa es la más salvo la que nos va a presentar es el maestro Frank pero hasta ahorita la que todo el mundo conoce esa es la más elegante y del Popol Vuh es que no me acuerdo este señor Raúl híjole no me acuerdo no quisiera omitirla pero no me acuerdo del nombre creo que es Ramos Medina Medina que es una edición de editores bueno voy a conseguir pero mira esa nada más que la de Adrián Inés Chávez es en ediciones de la Casa Chata este la de Luis Enrique Sam Colob es no me acuerdo ahorita de la editorial de Guatemala pero tú pones Popol Vuh Sam Colob y en Google y te va a llevar a la editorial de hecho la puedes encargar y te la hace llegar y pues con esas para estudiar y nos preguntan también que si si esto que nos dice aquí es parte del curso es parte del curso ahorita fue así como un viaje así enormemente y la verdad abusé porque pues como el público aquí presente pues tienen saben pues me permitió pues hacer un viaje y lo que yo quería era como impregnar muchas imágenes y como como esprayar así decir ah caray Popol Vuh pues no que no es post clásico no es 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 un conocimiento ancestral es el conocimiento del universo y ese conocimiento que dices que son varias razas las que están ya aquí desde antes este ¿en qué parte están? pues ahí lo vimos en la iconografía pero por ejemplo dijiste que es América del Sur ah sí 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 digamos que no toqué aquí América del Sur pero Colombia Perú Chile este ahí vemos el origen de estos símbolos ahí ya vemos el dragón ahí ya vemos a los a los gemelos vemos el símbolo del maíz vemos el el jaguar o sea ahí está y parece que hay una conexión vía marítima y vía terrestre que es lo que luego le llamaban la pequeña bajada y la gran bajada hay una bajada que es por tierra que va por el lado del Caribe y una gran bajada que va por el lado del occidente entonces eso ya es panamericano no es nada más aquí aquí por alguna razón que no sé cuál sea se extendió y fructificó y es lo que nosotros somos hoy testigos pero parece que nace en el sur y mucho antes que lo que aquí aparece también nos preguntan uno de los comentarios les ha agradado por esta interesante la presentación y que si este podés comentar después más al respecto o dónde pueden tomar el curso pues bueno ahorita no hay no tengo programado una fecha pero este pues ahora sí que si a través de ustedes es posible cuando cuando tenga alguna fecha pues podemos avisar y mientras yo aquí voy a estar subiendo perdón textos y cosas a este a este blog donde pueden leer que se han hecho una pregunta que se han hecho con el curso pero era la primera vez que se han hecho presente y quisiera saber enterarle de la clave por ejemplo de la clave cuando leímos que era de la 7 a la 9 cuando llegaba ya había empezado que no se ha hecho desde las 20 hasta las 9 y las clases se elevan a un canal de internet y la pueden consultar entre lo pueden ver después a la hora que quede si son dos clases por día fue una edición especial por este y luego nos dices en la otra clase que quiere decir el sagrado corazón de Jesús en la entrada tiene algo que ver con el podcast no, no, eso está en mi protector de pantalla es que ese es mi lado creyente ahorita vas a estar en México o vas a estar en Campeche no, voy a estar aquí en México voy a estar aquí de manera indefinida y seguro si ya tengo estoy es que ahorita yo estoy en una plática con unas personas para un lugar para el curso para el curso entonces igual si a través de ustedes por favor puedo avisarles si no, pues gracias a ustedes por aplausos 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 aplausos